Frente a las cámaras de mi compa Dani, compa Gaciel, compa Rooney, se graba Kennedy, márquenle compa Ross Es un hombre reservado, le veo talento al chaval, lo paciente y muy calmado, humilde, catalogado No presume porque no carece, ya la vida le agradece Tiene gustos exclusivos, los motores su delirio, colección tiene el amigo, carritos de estilo fino De la manequita italiana, también de las americanas Seguido pasea en su rancho y también se echa sus tragos El hombre es enamorado, porque ya se le ha mirado Por música si amanece, que la mente se despeje California es el estado donde radica el chaval De Los Ángeles graduado, así menos ha comentado Allá por el 101, dicen que ya lo han mirado En su Lamborghini blanco, Ferrari sea gris, sea rojo El viento le peina el pelo, el sol para sus lentes negros Tequila para el desempance Gilroy para desestresarse Se escuchan rugir motones, exóticos, se ve el puente Ya se despide el chaval, seguro en la piscina Hay que seguir quemando y no hay nada que lo pare ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!